pide y se te dará de abraham y esther hicks vos juan david ruedas capítulo 3 tú creas tu propia realidad hace poco nuestros amigos jerry y esther leyeron esta frase tú eres el creador de tu propia realidad habían descubierto los libros de sets de jane roberts para ellos representó una perspectiva a la par emocionante e inquietante pues al igual que muchos de nuestros amigos físicos deseaban asumir un control creativo de su experiencia pero les asaltaban numerosas dudas conviene que elijamos la realidad que creamos y en caso afirmativo cómo podemos lograrlo recuerda la base de tu vida es la libertad absoluta naciste con el conocimiento innato de que eres el creador de tu propia realidad de hecho es un conocimiento tan básico que cuando alguien trata de impedir que crees tu propia vida sientes de inmediato una disonancia en tu interior naciste sabiendo que eres el creador de tu realidad y aunque el deseo de conseguirlo late poderosamente en ti cuando empezaste a integrarte en tu sociedad empezaste a aceptar las mismas pautas que sostienen otros sobre cómo debe desarrollarse tu vida ahora bien hoy sigue siendo consciente de que eres el creador de tu experiencia vital y que en última instancia la creación de tu experiencia vital depende única y exclusivamente de ti nunca te ha gustado que otros te dijeran lo que debías hacer nunca te ha gustado que te disuadieran de tus poderosos impulsos pero con el tiempo debido a las intensas presiones de quienes te rodean convencidos de que su forma de ver las cosas es más válida que la tuya y por lo tanto más adecuada poco a poco renunciaste a tu determinación de dirigir tu vida con frecuencia te parecía más fácil adaptarte a sus criterios sobre lo que te convenía que imponer los tuyos pero al adaptarte a los intentos de tu sociedad de obligarte a encajar en ella y tratar de evitarle problemas ha renunciado sin pretenderlo a tu fundamento básico tu libertad total y absoluta de crear con todo no has renunciado fácilmente a esa libertad y de hecho jamás renunciarías a ella por completo pues constituye el elemento básico de tu ser pero en tu intento de renunciar a él para no complicarte la vida y en tu imponente y en tu resignada actitud de que no tienes más remedio que renunciar a tu poderoso derecho de elegir ha sobrado contra tu propia naturaleza incluso contra tu alma solo tú puedes crear tu experiencia este audio trata de tu alineación con la fuente de energía trata de hacerte tomar de nuevo conciencia de la claridad la bondad y el poder que constituyen tu ser escribimos este libro para ayudarte a recordar que eres libre que siempre lo ha sido y que siempre lo serás para tomar tus propias decisiones no debes permitir que otros traten de crear tu realidad de hecho es imposible que otros creen tu realidad cuando hayas logrado realinearte con las fuerzas eternas las leyes universales y con lo que constituye la fuente de lo que eres te aguarda una gozosa labor de creación imposible de describir con palabras físicas pues serás el creador de tu propia experiencia y el hecho de guiar intencionadamente tu vida te procurará una profunda satisfacción soy seres con forma física soy seres eternos que habéis decidido participar en esta experiencia vital física por numerosas y maravillosas razones y esta realidad tiempo espacio en el planeta tierra os sirve de plataforma desde la cual enfocar vuestra perspectiva con el propósito de llevar a cabo vuestra creación sois la conciencia eterna encarnados hoy en vuestros maravillosos cuerpos para gozar intensamente de vuestro propósito de crear el ser físico que definís como tú se halla en primera línea del pensamiento mientras que la conciencia que es vuestra fuente fluye a través de vosotros en ocasiones durante los momentos de incontenible euforia os mostráis totalmente receptivos y dejáis que vuestra fuente se exprese a través de vosotros en ocasiones permitís que la auténtica naturaleza de vuestro ser fluya a través de vosotros escribimos este libro este audio para ayudaros a comprender que tenéis la facultad de permitir que vuestra auténtica naturaleza fluya a través de vosotros y cuando aprendáis a conectaros total y conscientemente con el tú que es vuestra fuente experimentaréis un gozo indescriptible al elegir de manera consciente la dirección de vuestros pensamientos permaneceréis en constante conexión con la fuente de energía con Dios con la alegría y con todo lo que consideráis beneficioso la base de vuestra vida es el bienestar total el bienestar es la base de este universo el bienestar es la base de todo cuanto existe fluye hacia y a través de vosotros solo debéis permitir que lo haga al igual que el aire que respiráis solo tenéis que mostraros receptivos relajaros y dejar que fluya a través de vuestro ser en este audio os enseñaremos a permitir conscientemente que se produzca la conexión natural con la corriente de bienestar os enseñaremos a recordar quienes sois para que podáis llevar a cabo la creación de vuestra experiencia vital como pretendíais hacer antes de encarnaros en este cuerpo físico y en esta magnífica experiencia decisiva en la que os propusisteis expresar vuestra libertad a través de múltiples formas gozosas y co-creativas ¿os dais cuenta de la cantidad de bienestar que fluye hacia vosotros? ¿comprendéis hasta qué punto depende de vosotros la orquestación de vuestras circunstancias vitales? ¿comprendéis lo mucho que os adoran? ¿comprendéis que la creación de este planeta la creación de este universo tiene como propósito contribuir a la perfección de vuestra experiencia? ¿comprendéis que sois seres amados bendecidos y adorados que formáis parte integrante de este proceso creativo? nuestro deseo es que lo comprendáis deseamos que comprendáis la bendita naturaleza de vuestro ser y que busquéis pruebas que os lo confirmen porque os lo mostramos siempre que sois capaces de verlo en la alineación de unos amantes de dinero de experiencias gozosas e infinidad de cosas maravillosas que existen en la alineación de circunstancias y acontecimientos y en la alineación de asombrosas experiencias co-creativas en las que os encontráis unos con otros con el único e importante motivo de deleitaros satisfacer vuestros deseos y gozar de ese momento vuestro avance es imparable debe serlo forzosamente no podéis sino avanzar pero no estáis aquí con el único propósito de avanzar también para experimentar una alegría desbordante por eso estáis aquí la alegría Gracias por ver el video.